Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 30 de junio celebramos a Sanada Alberto. Y por si no conocías a este noble personaje, a continuación te traemos algunos detalles sobre su vida. Nació en el año 939. No se sabe mucho de su niñez, pero empezando su adultez y después de un largo camino recorrido, fue elevado a la categoría de obispo. Tomó posesión de su sede en Praga, donde tiempo después fue obligado a huir por las persecuciones y hostilidades de sus enemigos. El obispo al parecer no lo tomó muy en cuenta, y debido a ello decidió retirarse para después ocuparse de sus obligaciones en casa, como el aseo y hacer las comidas. Adalberto fue en gran parte colaborador de la conversión de muchos con su labor misional. Él nunca estuvo quieto en su lugar, saliendo a predicar fuera de su sede a los idólatras. Dios siempre estuvo con él. El problema es que su constante insistencia lo llevó a que fuera asesinado por los sacerdotes paganos. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.